Pues la siguiente comida ahora es con la señora María que viene aquí a mi lado Nos va a enseñar a hacer su especialidad, sí, se puede decir que es su especialidad, debe ser el pipián ¿Sí? Me dicen para dónde me vaya, porque acuérdense que yo estoy... ¿Para dónde me voy? ¿Para acá? Sí, por favor, de los arzobos para pasar Sí, ¿verdad? ¡Listo! Por fin, después de... Un ratito cocinando, después de que la señora María nos pasara sus mejores recetas Ahora sí, vamos a probar por fin el pipián Que debo confesar que lo estuve medio probando en lo que lo íbamos haciendo Porque pues se tiene que probar la sal y todo eso, a ver qué tal estaba Y me gustó, pero ahora sí, lo vamos a probar Con todo La señora María no me quiere acompañar a comer, no crean que soy grosera, ¿verdad? Tampoco Pero también ya llegué un poquito tarde Listo, a ver, vamos a probar Está recién lechecito, entonces está bien caliente Ahí está A mí sí me gusta la grasita del pollo Muy rico Sí me gustó, señora María Y tiene razón Sabe muchísimo a pepita Porque... La señora María me decía que Muchas personas le echaron un poquito más de maíz Del pozolero que la pepita Y el secreto de la señora María es que a ella le pone un poquito más de pepita Porque le gusta más el sabor de la pepita Entonces le pone un poquito más de pepita Para que agarre el sabor que a ella le gusta Y ese sabor es el que le ha gustado a todos sus clientes Bueno, a las personas que nos recomendaron el pipián Pues ese es uno de los secretos Además de lo rico que cocina la señora María Pero en realidad ese es uno de los secretos Y sí, sí sabe a pepita súper rico La pepita como tostadita Y sabe bien buena